Estoy sentado solo en mi ciudad y con la mente en bloca Paralizado por el frío en un estado de shock Recordando al pasado, a tu odisea y en bloc I won't remember, I don't feel pain, but my feels are locked No quiero recordarte nunca pero ya pasó Mi mente y alma muy dañada más le descansó El pasado es historia y tu sonrisa una memoria El llanto venció El mundo hundido en la guerra y yo en otro sereno Ellos discuten sin sentido y yo pregunto soy bueno Estoy fluyendo en un mar de problemas y ando sin reno Me discuten, me ven raro y yo les digo soy nuevo No entiendo lo que pasa Estoy solo en mi casa Y la depresión me arrasa Estoy herido y es obvio mientras tomo el café de mi taza Me fumo un puche y me relajo admirando la lluvia en la terraza Y ella serena Me mira con pena Y me dice con calma Algo te pasa Y ella serena Me mira con pena Y me dice con calma Algo te pasa Y yo respondo nada mamá Solo que me acordé de papá Perdóname por tanta maldad A esa herida nada la tapa No pasa nada, bueno ya está La tristeza no nos vencerá Aunque a mí me desmotiva También me trae Tranquilidad No quiero recordarte nunca pero ya pasó En mente y alma muy dañada Madre descansó El pasado es historia Y tu sonrisa una memoria El llanto venció No entiendo lo que pasa Estoy solo en mi casa Y la depresión me arrasa Estoy herido y es obvio mientras tomo el café de mi taza Me fumo un pucho y me relajo Admitiendo la lluvia en la terraza Y ella serena Me mira con pena Y me dice con calma Algo te pasa Y ella serena Me mira con pena Y me dice con calma Algo te pasa Como me pasaban miles de cosas Yo estaba mal Y me hacías ver rosas Eras mi droga Y eras de las más hermosas Pero la droga Al largo plazo no se goza Me hiciste bien Cuando mal me encontraba Me hacías mal Cuando bien yo ya estaba Y tus recuerdos En mi mente estallaban En esta letra Yo te lo explayaba Me hiciste bien Cuando mal me encontraba Me hacías mal Cuando bien yo ya estaba Y tus recuerdos En mi mente estallaban En esta letra Yo te lo explayaba 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 Gracias por ver el video.